Reviven trinos de pie a Córdoba en el que afirmaba que su hermano era inocente. Regresará antes de lo que cree. En las redes sociales revivieron las publicaciones en las que la senadora del pacto histórico defendía a su hermano Álvaro, que aceptó cargos por narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos. Luego de que su hermano Álvaro Córdoba se declarara el martes 2 de enero de 2024 culpable ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, por el delito de narcotráfico en redes sociales revivieron uno de los mensajes con los que la senadora del pacto histórico Pia Córdoba no defendía de las acusaciones en su contra y anunciaba con optimismo su pronto regreso al país. La congresista de 68 años sobre la que pesa un proceso la Corte Suprema de Justicia por el caso de la paz política aún no se ha pronunciado luego de que su hermano aceptara su responsabilidad en el envío de un cargamento de cocaína a Nueva York, pero en las redes sociales se encargaron de revivir las publicaciones en las que alegaba que era una persecución, la captura y extradición de su hermano. Entre julio de 2021 y febrero de 2022 yo participé de una conspiración para la distribución de 500 gramos o más de cocaína que iban a ser enviados a Estados Unidos y yo sabía que lo estaba haciendo mal, afirmó Álvaro Córdoba durante la audiencia que se efectuó en el tribunal norteamericano que dictaría sentencia el 11 de abril de 2024 en su caso. Por este suceso podría enfrentar una pena máxima de hasta cinco años en prisión. Los mensajes en los que Pia Córdoba defendía a su hermano Álvaro. El 7 de marzo de 2023 cuando Álvaro Córdoba fue absuelto en los cargos de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y el de concierto para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, la congresista del pacto sacó pecho por esta decisión y auguraba la inocencia y pronta libertad de su familiar que fue enviado al país norteamericano en enero de 2023. La justicia de Estados Unidos desestima dos cargos en contra de mi hermano Álvaro. Muchos ya lo condenaron. Yo se los digo, él es inocente y regresará antes de lo que creen. Público Córdoba con un pantallazo de un artículo periodístico. Tras la confesión del implicado pronto fue revivido el mensaje en el que le recordaron a la senadora a su hermano al que le lanzaron toda clase de calificativos. En otra publicación el 26 de agosto de 2022 y replicando un mensaje de respaldo a su hermano, la senadora se refería al caso como un entrampamiento y persecución en su contra por hacer parte del partido de gobierno del presidente en la república Gustavo Petro. No obstante en su perfil de equis el silencio ha sido la constante luego de la reveladora audiencia afectada en Nueva York. Muy pronto la verdad saldrá a la luz y demostrará la inocencia de mi hermano Álvaro, cuyo encarcelamiento es la continuación de la entrampamiento y persecución hacia mí. Gracias a Luis Mary Bonilla por su solidaridad y a quienes creen en nosotros y en esta transparencia, manifestó la congresista que confiaba en la inocencia del hoy confeso narcotraficante. Y es que una de las hipótesis que se había generado en torno a este caso es que se trataba de un mensaje judicial por parte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, más conocida como la DEA, para relacionar a su hermano con delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Pero con este nuevo capítulo en el proceso esa teoría se vino abajo. Incluso se mencionó en una ruptura de la relación entre la senadora Pia Córdoba y Petro, luego de que este no frenara su extradición. No obstante la congresista negó en su momento que no existiera diálogo con el primer mandatario y por el contrario se comprometió a defender sus proyectos de ley en el legislativo, entre ellos las reformas de la salud, la pensione y la laboral.